Que en la Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha, ahí ahí llegan todos los intelectuales, Vargas Llosa, Krause, Hidalgo Camín y muchos, a mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido, nunca he ido, porque desde el principio. No, y tiene fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Entonces, se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Nada más, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos, y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy, bueno, es libre, pero ¿quién otro fue de candidato? Sí, por ejemplo, Paco, que es un gran escritor y muy consecuente, siempre va, siempre va, y no hay problema de eso.